El report, el mundo desde México. Estamos seguros que ustedes amigos han oído hablar de Punta del Este. Sí, claro, porque es un sitio de clase mundial, es un punto turístico de clase mundial. Y está precisamente ahí, en Uruguay. Uruguay ha desarrollado de una manera impresionante su turismo. Y esto es parte de lo que nos platica el embajador uruguayo en México, el embajador Delgado. En Montevideo, que es la capital donde concentra un alto porcentaje de la población, prácticamente la mitad, ¿qué podemos encontrar? ¿Cuáles son los imperdibles en Montevideo? Bueno, imperdibles en Montevideo es en el mercado del puerto, frente al puerto de Montevideo, un gran lugar donde se saborean nuestras carnes, se pasa un muy buen rato, que suele ser visitado por muchos visitantes extranjeros, pero también es punto de reunión de todos aquellos habitantes de Montevideo que trabajan en la zona cercana, la zona más dedicada al tema bursátil, bancario, etc. Que suelen visitarlo todos los días, el encuentro de negocios, pero también que tiene que ver con saborear nuestras carnes. El mercado del puerto te diría, te diría también que toda la zona céntrica que tiene que ver con nuestra cultura, teatro solís, teatro histórico y simbólico, el nuevo auditorio de La Reta, más pequeñito que el auditorio del DF, creo que es muy bonito, y toda la zona de nuestra ciudad vieja, donde se desarrolla un interesante vínculos culturales. Y bueno, después está la zona nuestra de la costa, nosotros somos una capital que mira hacia el mar, muy bonita, para la plática de deportes, una vida sana, como puede ser circular en bicicleta, salir a caminar, a correr, etc. O sea, son lugares de video que valen la pena. Una gran calidad de vida, ¿no? El reporte, el mundo desde México.